El tema es que la experiencia, la expertise que tiene, en las empresas le llamamos el know-how de ella, vamos y nosotros lo multiplicamos. Aquí se le está apoyando a seis mamás que tienen problemas entre síndrome de gran y otras discapacidades. ¿Cuál es la situación? Que la mamá no se puede despegar de sus hijos, no puede salir de su casa. Entonces hay que empujar con poquito lo que se pueda para que se replique el programa de Giovanna. Y lo estamos haciendo con mucho gusto, mucha satisfacción.